vengo de las entrañas mismas del virreinato peruano he recorrido el capañán muchas veces innumerables hablando con indios, españoles, criollos, mestizos gente sin color y tiempo cargo mis penas, alegrías de tucumano ansioso febril, mi poncho al hombro espuelas, sombreros, correas, cueros molero curtido de montañas, ríos, caminos plazas hoy y la vida, ese juego del día a día oh suerte, viejo dado, cansado de rodar y rodar pero eso sí, una molisa profunda compasa mi alma será el ritmo de mi escuela, serán los pasos de mi mula no lo sé, escuchad, el infinito es mi fin y el tiempo me mortaja, soy eterno llegaré pronto a la tierra de lo Jatunzausa me espera una música telúrica que lacera mi alma y una voz de mujer que tintinea mi mente y amordaza mis sentidos ella ha capturado mis sueños y enloquecido mi alma ¿qué estará haciendo? ahorita que siento venir esa melodía intemporal ahora que me asfixia la vida como un suave licor dentro de mí ahora que el aire pristino del amde presiona mi pecho y que la brisa fría del río acaricia mis botas, mi piel siento la vida, todo es vivo llegaré a esa tierra y bailaré con ellos les mostraré mis pasos pétreos fósiles de tiempo y de alma y ese baile será eterno porque eternos son los caminos esperadme allá voy